Es precisamente en la manipulación de esfuerzos a nivel municipal de los comités de protección civil con los institutos municipales de las mujeres. Nos parece que requerimos que las mujeres estén no solamente teniendo voz en los albergues, en las cocinas comunitarias, sino también desde todo el proceso, desde todos los momentos que se vive la gestión integral del riesgo. ¿Cómo podemos hacer para que la participación sea paritaria y que pueda haber participación en la toma de decisiones de las mujeres? Pues con una acción decidida y una acción afirmativa para que las mujeres con discapacidad, las mujeres adultas mayores, las mujeres adolescentes y jóvenes, las mujeres adultas puedan estar representadas también en estos comités. Quiero decirles finalmente que hay un reto enorme y el reto también tiene que ver, y lo hemos dicho aquí, con la necesaria construcción de una agenda, de una agenda de no solamente de gestión integral, sino como lo hemos estado haciendo también con medio ambiente, de cambio climático y de cuidado y manejo del agua con perspectiva de gestión. Estamos en un mundo contemporáneo en el que hombres y mujeres responden de manera diferente a las situaciones de riesgo. Hoy por hoy es necesario entender que considerar la organización social y cultural de las relaciones de género es la base fundamental para generar estrategias que permitan reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante desastres naturales. Las mujeres no somos vulnerables por naturaleza. Son las condiciones en las que vivimos y trabajamos las que determinan esta condición. La vulnerabilidad de las mujeres ante desastres tiene que ver con factores como pobreza, instituciones débiles, acceso limitado a la tecnología y en su caso a la información, escaso control de las tierras y de otros recursos económicos, menor movilidad personal, además un limitado control de la toma de decisiones, así como la falta de capacitación. Para mantener el equilibrio y el orden, recuperar la certidumbre y sostener el tejido social, siendo estos factores cruciales en la resistencia o resiliencia en las poblaciones afectadas. De esta manera, la experiencia de las mujeres y su poderosa fuerza resistente o resiliente resulta de vital importancia en la construcción de mejores estrategias y acuerdos sociales para reducir los riesgos de desastres y construir sociedades más seguras y mejor preparadas ante los fenómenos naturales o antrópicos. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 señalan el logro de la igualdad sustantiva de las mujeres y su pleno goce de derechos como una condición sin ecuanón para un desarrollo pleno y genuinamente sustentable. Este, es a partir de marzo, aunque este marzo ha sido un poco fresco, pero no, no este, no dejemos de pasar en alto, que es lo que sentimos aquí en Jalapa. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en la zona baja del Papaloapan y del Coatzacoalcos ya se están registrando temperaturas altas, ya empiezan a sentir calor, ya ha habido temperaturas por arriba de los 34 grados. Entonces, como ya estamos en ese periodo en el cual esas temperaturas se pueden dar, en cualquier periodo en el que no tengamos un evento de norte o no tengamos nubosidad, esas temperaturas se pueden disparar, ¿sí? O sea, marzo ya se pueden dar esas temperaturas y obviamente abril y sobre todo mayo es cuando esperaremos las temperaturas más altas en el estado que por climatología o por estadística es cuando se registra.